El proyecto de ley que pasó primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes ordenaría a los operadores de telefonía móvil a ofrecer a sus usuarios de planes pospagos alternativas para usar el saldo no consumido durante el periodo de facturación. Me parece importantísimo toda vez que podemos advertir un abuso exagerado de las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones. Según Asomóvil, gremio de los tres operadores más populares de Colombia, la iniciativa es inconveniente, pues dicen que acabaría con las alternativas de planes pospagos que ofrecen a los usuarios. Muchas veces uno no se alcanzaba a gastar lo del plan y se lo descontaban a uno. Lo mismo que el tema por segundos también me parece muy bueno. Me parece muy justo porque ya los ha pagado uno. Al proyecto aún le quedan tres debates para hacer ley, pero desde ya hay apuestas de hasta dónde llegará la iniciativa que defiende al usuario pero afectaría las finanzas de los operadores.